Las mujeres en el tiempo dicen que nos quieren los hombres, eso es mentira carajo, si nos quieren es de la cintura para abajo. Si usted quiere ser un doctor, venga a estudiar medicina, y si quiere ser mi esposo, espéreme allá en la esquina. Un amor cuando se deja, no, perdón, si la valla se te apaga, no lo vuelvas a encender, un amor cuando se deja, no lo vuelvas a querer. El mambo para comerlo no debe ser tan lechoso, y el hombre para quererlo no debe ser tan borrachoso. Las mujeres en este tiempo son como la caballita, monta el uno, vuelta el otro, mas el dueño monta poco. Mis ojos son para verte, mi boca para besarte, mi amor para quererte, mi corazón para amarte. Las estrellas del cielo, caminan de dos en dos, así camina mis ojos, y le gritan linda por verte a vos. Camisa blanca, cuello virado, bolsillo seco y enamorado. Camisa blanca, cuello virado, bolsillo seco y enamorado. Y si es de marchita, es por la sombra de tu palo. Por el aire los aviones, por el mar los tiborones, y en la boca de los hombres hacen cush a los ratones. Ahora que te veo, me acuerdo de aquel rodeo, cuando tu me dijiste que lo tenia muy feo. Si te dije que mejor no te rodeo. Gracias. Gracias. Gracias.